Nosotros siempre hemos dicho que Vox iba a entrar en los gobiernos. ¿Eso sigue en pie? Una condición, respeto a nuestros votantes. Respeto a nuestros votantes. Y vais a entrar en los gobiernos. Hay lugares, no voy a entrar a detallarlos, donde nuestra fuerza, evidentemente, exige que va a la aplicación del programa y una entrada a un gobierno, y hay lugares donde podemos ser necesarios, pero nuestra fuerza es mucho menor. Y eso lo tendremos que calibrar. Pero eso está muy lejos. Primero tenemos que saber si hay respeto a los votantes de Vox. Tenemos que saber si la otra fuerza, que tiene también la responsabilidad de ofrecer una alternativa a los españoles, entiende que no tiene mayoría absoluta y lo que eso significa. Porque hay quienes piensan que viven en el pasado. De hecho, hoy se vuelven a plantear los viejos debates del bipartidismo, los caras a caras solo entre dos candidatos. Esa España ya no existe. España es mucho más plural. Lo ha demostrado este parlamento, lo va a demostrar el siguiente parlamento. Entonces, algunos actúan como si Vox no existiera, como si otras fuerzas políticas no existieran. Bueno, pues podrían hacer algo para que eso sea así. Podrían pactar entre ellos. Que es una alternativa, porque se han estado tendiendo la mano durante toda la campaña, con la lista más votada, con la posibilidad de ofrecer un acuerdo. ¿Eso es postureo o realmente es algo que...? Eso lo interpretarán los periodistas. Yo no lo sé. Pero usted habla con Feijo. No, pero yo lo que sé es que a mí no me gusta. Y que nosotros no estamos aquí para el postureo. ¿Y se lo dijo a Feijo? No, yo no tengo que decirle al señor Feijo en una conversación lo que me parece bien o mal. Yo creo que ya lo sabe, porque además lo digo en público, lo digo aquí contestándote en esta entrevista. ¡Suscríbete al canal!